El indio tramposo y el zorro. Hubo un indio tramposo en tierra y ampara que no pagaba sus deudas y fue desmandado en Tarabuco. Todos sus acreedores cierto día volvían a eso de la media tarde del citado pueblo, confiados de que la justicia encarcelaría al hombre de nuestro relato. Pasaron por medio de un maizal donde hacía de las suyas un zorro. Al sentir pasos se ocultó. Los indios dialogaban en voz alta sobre el asunto de su preocupación. Ató, escuchó y veloz corrió hasta las inmediaciones del rancho del indio tramposo. Esperó que fuera de noche. La luna alumbraba esclareciendo el paisaje. El zorro puso pedrones sobre las plantas de Olala, las que en la claridad nocturna semejaban soldados, o por lo menos gente. Llegó a la puerta del indio tramposo y llamó con misterio. Ató, dijo. ¡Despierta! ¡Escúchame! El indio asomó y el zorro le dijo. ¡Mira hacia los cerros! Los soldados de Tarabuco y Amparáes esperan que amanezca para llevarte preso. ¿Y qué hago ahora, tío Antoño? ¿Quieres que te salvé? Pide lo que quieras que te lo daré. Bien, me contento con tres de tus corderos. Los más gorditos me comeré. Convenido. Acordaron de que con el alba vendría el zorro a recoger lo prometido. Marchose el timado y volteó los pedrones que colocara sobre las plantas de Olala. Próximo, el hortal del sol regresó. El indio le esperaba con tres costales anudados por la boca. ¿Son los corderos? inquirió Ató. ¡Sí! Son los mejores que tengo, tío. Les palpó las colas el zorro, dijo que estaban estupendos y solicitó que desanudara los costales. En menos de lo que cuenta, lo hizo el indio, saltando en lugar de los tres corderos igual número de feroces perros. Ató disparó al verlos. Los perros le siguieron hasta muy lejos. El tío Antonio, mientras corría, gritaba desesperado. ¡Salaníño! ¡Salaníño! Mientras el indio tramposo, burlándose de las maldiciones del zorro, ususaba gritando a los perros. ¡Huisca! 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 ¡Huisca!